¿Qué es el simulacro de la Orora? Estamos viendo cómo están aquí atendiendo a los niños, dándoles instrucciones juntamente con los maestros y viendo cómo los regladaron aquí al punto de referencia en caso de un sismo. En este momento estamos viendo la participación de las brigadas comunitarias. Aquí vemos dentro de este simulacro un herido. Este es el tipo de atención que se va a dar en dado caso de un accidente dentro del sismo. Vemos que esto es como si fuera real, están las personas participando con heridas dibujadas, heridas también de simulacro en donde se simula que están completamente mal. Y pues aquí la participación de la Cruz Roja también atendiendo a los heridos. Vemos aquí que la persona que estaba atrapada en su propio departamento ha sido salvada. Y como todo vemos aquí que aprovechando un evento como sismos, no faltan los dueños de lo ajeno que hagan de las suyas. Aquí vemos como el ejército atrapa a un delincuente. En aproximadamente 11 minutos el ejercicio de evacuación. Evacuamos a 3,823 personas solamente de la colonia La Aurora. En esta ocasión se realizó esa evacuación en un aproximado de 11 minutos. Y las maniobras de rescate iniciaron una vez concluida la evacuación. El tiempo total fue de aproximadamente 32 minutos de ejercicio.